En este video quiero mostrarles como es la conexión o el diagrama de un módulo encendido de Ford. Este es el módulo que las camionetas de los 80's traían o traen. Entonces muchas personas ignoran el tipo como conectarlo. Entonces aquí en este diagrama les muestro el módulo encendido de Ford. Es esta caja, el módulo, trae dos conectores, trae este blanco y este rojo en un conector. De este conector nada más se utiliza uno, se utiliza el rojo, a veces el blanco, pero la mayoría de las veces es el rojo el que se utiliza. Y en este conector se utilizan los cuatro. Aquí he puesto los colores, el primero es el morado, después el naranja. Estos dos primeros van al distribuidor, después hay otros dos, el que sigue, el tercero es un color negro y el último es un color verde. El negro va a una tierra en un tornillo del distribuidor y el verde va a la bobina, al negativo. Y este rojo va al positivo. Aquí en esta gráfica he dibujado, entonces aquí este blanco que corresponde a este no se utiliza. Aquí le he puesto no se usa y el rojo es la corriente junto con, es un cable que se junta con la corriente de la bobina y el rojo se unen. Aquí voy a sacar un cable ahorita en donde tengo otro módulo ya instalado para mostrárselos como funciona. Aquí el morado va al distribuidor, el distribuidor tiene una, voy a mostrarles este distribuidor porque tengo otro, este es de Ford, ya tengo uno de Deutz donde se los voy a mostrar. Entonces esta pieza es la que produce la chispa junto con la bobina y el módulo. Entonces entre estas tres piezas se hace la chispa, entonces al estar girando este reductor, este también es parte del encendido. Al estar girando manda una señal y esa señal sale por estos cables, entonces este dama trae dos cables que corresponde uno al naranja en el conector y el otro al morado. Aquí he puesto este letrero que hice morado al distribuidor y naranja al distribuidor. Aquí en uno de los costados por un tornillo va el cable negro de tierra, este cable negro va aterrizado al distribuidor para que pueda funcionar este módulo y el verde ese va al negativo de la bobina. Entonces este es el diagrama que se utiliza para conectar en la camioneta este tipo de encendido. Entonces voy a ir a la otra parte donde ya tengo instalado otro distribuidor de Deutz. Este es de Ford, se puede utilizar un distribuidor de Deutz siempre y cuando traiga este tipo de bobina o de módulo o de módulo encendido. Entonces voy a continuar en otra parte con el video. Aquí he instalado ya lo que es el módulo para mostrarles cómo es la conexión. Aquí les explicaba en el diagrama que este es la bobina, una bobina de botella como nosotros le llamamos. Este es el más de esta bobina, aquí tiene un más, aquí tiene un menos. Entonces este es el más, es el cable rojo que va conectado también al cable del módulo. Más bien es rojo, yo lo he puesto también de color rojo para que ustedes entiendan un poquito mejor el tipo de conexión. Entonces este es la corriente de la llave, al abrir la llave tiene que llegarle corriente al más de la bobina y al cable rojo del módulo. Entonces este yo lo voy a poner aquí ahorita en este caimán. En este caimán es de corriente, pero voy a primero explicarles porque al ponerlo va a empezar a dar chispa. Entonces por aquí sale la chispa, entra al distribuidor, en este caso yo he puesto una bujía para que aquí salga la chispa y ver que este módulo del distribuidor, el módulo de encendido y la bobina están bien. Entonces es una forma de checar de esta manera los módulos, las bobinas y esta pieza del distribuidor. Aquí, este es el cable negro, el cable negro de, voy a girar un poquito, a quitar un poquito la, en este cable, en este tornillo he puesto el cable negro que sale del módulo. Aquí he puesto el cable naranja y el cable morado, estos dos cables cuando no ha chispa, pues este se puede poner en el otro cable y el otro en este. Entonces aquí he puesto estos dos cables que salen del módulo, o más bien los tres, el de tierra, el morado y el naranja. Aquí voy a poner en este tornillo y voy a girar con mi mano para mostrar que aquí sale chispa. Si esta pieza está bien, entonces voy a, como ya les expliqué, aquí la corriente, en este, en este, al abrir la llave, aquí le debe llegar corriente. Yo le he puesto unidos estos dos cables para poderlos poner en este, en este, conectarlos con este, acá, de un modo que esté fijo. Entonces voy a ponerlo, ya he puesto el cable naranja en su lugar, el cable verde, como les mostré, es este cable azul, la continuación, el cable negro. Entonces ya he conectado este módulo, aquí voy a girar el distribuidor y aquí ya me sale chispa. Ahí se ve un poquito la chispa, voy a apagar las luces, a ver si no se interrumpe. Aquí he apagado y estoy girando con mi mano. Este es mi mano y voy a girar aquí el distribuidor. Entonces mientras esté girando yo el distribuidor, esa chispa está produciendo. Esa chispa entra al distribuidor, a la parte del medio. Ya el rotor la distribuye cuando ya está puesta en la camioneta. Entonces esta es la manera de checar que el módulo encendido, la bobina y el distribuidor están en buenas condiciones con el diagrama que le mostré. Bueno, eso es todo en este video. Suscríbanse a mi canal, espero les guste este video. Búsquenme en internet, como en YouTube, como Charlie el Eléctrico. Suscríbanse a mi canal, que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Gracias.